heeeepiiiii qué pasa mora cochina por que me dices cochina? hola? porque te hiciste popo muchas veces y de asco por eso huele muy feo eehhhhh eeh ¿Quieres popo? Mira, ya tengo popo NO NO IMPIECES, NO IMPIECES no, no quiero por porque lo mencione, por que lo mencione no! no mora, mora, escuchenme, haga mora pa no per mora otra más, toma toma por favor deja de hacer eso ¿Por qué no te quedas mejor quieto y dejas de correr para que tengas energía al máximo? Que no tienes ni energía No puedes ni saltar, Dios mío, siempre lo mismo contigo Oye, escúchame, Epic ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira lo que encontré Mira ese hueco No quiero, no quiero porque me tiras muchas veces ¡Me loca, me loca, me loca! ¡No! ¡No! ¡Otra vez, otra vez! Escúchame, ¿sabes de qué momento? ¿Es momento de tomar leche? ¡No! ¡De un reto de like! ¡Reto de like! ¡Reto! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Epic! Un reto de... ¡345! ¡345 likes chicos! Así que no olvides dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es... ¡Muerte, muerte! ¡Muerte! Ok, muerte de corazóncito, pero mira ¿Por qué no puedo entrar, Epic? ¿Inte es de entrar? Oye, Mora, ¿y qué pasa si me como esto? ¿Qué te vas a comer? ¡Ala! ¡Ala! ¡Mora, mora! ¡Me comí unas pastillas que...! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te puedes dejar de hacer popó, por favor? ¡Ese no es popó! ¡Ese es pintura! ¡Ah! ¡Pintura, sí! ¡Pero qué pastillas te comiste! ¡No sé! ¡Me comí unas pastillas! ¡Me dieron mucha velocidad! ¡Mucha energía, Mora! ¡Mucha energía! Por lo menos tienes energía, así que vayamos de acá ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! A ver, vamos, vamos Vamos a la cocina Vamos, por favor, a la cocina Que la que se está quedando sin energía soy yo ¡Corre! Agua, aquí hay agua ¡Ahí está! ¡Mora! Estoy en la cocina, ¿dónde estás? No me digas que no conoces Llegando a la cocina Eh, sí, sí, no me la conozco ¡Abra la puerta, rápido! ¡Ah, mi amor! ¡Déjame entrar! ¡Eh, hermanita! Escúchame, mira Quiero que te metas aquí ¡Masa! Ven ¿Por qué? ¿Por qué me quieres meter ahí? ¿Por qué? Porque vamos a intentar Mil maderas de matarte No, pero ¿por qué me quieres meter? ¡Mola, mola! ¡Mola! 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 ¡La saturación! Escúchame, Mora Si me abres la... ¡Ya! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Bien! ¡Uy! ¡Epi! ¡Se incendió! ¡Mira! ¡Entra, entra! ¡Soplale! ¡Epi! ¡Sopla! ¡Epi! ¡Epi! ¡Qué va a hacer! ¡Sopla! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Sopla! ¡Epi! ¡Sácame! 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 ¡Que me saques! ¡Que me saques! ¡Diñarrata! ¡Sácame! ¡Estoy apagando el fuego! ¡Ven! ¡Ven! ¡Agua! ¡Echame agua! ¡Echame agua! ¡Y rápido! ¡Echame agua! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay agua! ¡Sube! ¡Sube! ¿Dónde estás? ¡Mora! Pero es que yo abajo me voy a ca... Me voy a rebalar y me voy a lastimar, Mora ¡No! ¡Salta el agua! ¡Ven! ¡Me está quemando, Mora! ¡Mora! ¡Dónde está! ¡Que arriba! ¡Baja! 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 Mora acabó de romper todos ¡Felta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven al agua! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¿Dónde estoy yo? Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está! ¡Ahí está! No mueremos rozos Y ya está. Y ya está. Se cabella. ¡Sal de ahí! Mira,vana. ¡Vaja! ¡Oye! инcediaste la casa. ¿Se das cuenta? ¡No puede ser! ¡Mora! ¡Papá se va a enfadar con nosotros! ¡Todo es tu culpa! ¡Es que, miren! Literalmente, no deja de... ¡Los platos se están incendiando, Epi! Mora quiero dejar de estar rojo por favor Ya está, sal La piscina, la piscina Ay porque sigue quemándote Ven aquí Uy, porque sigue rojo Por qué sigue rojo, hola Ahora sí, ahora sí Ahora sí me siento mucho mejor Mira Epoch, sabías que si agarras esto Puedes usarlo Puedes usarlo Por un momento me reí raro Me di cuenta Mira Agarralo que te acabo de pasar Agarralo que te acabo de pasar No quiero, no te voy a hacer caso mas Agarralo No te voy a hacer caso Mira Yo también quiero eso Hagamos carrerita Jugamos algo Jugamos a que si te trapo te encanto Y no puedes moverte Mira puedo caminar en el agua Mira 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 Te voy a atraparte Agarrete Hagamos un reto Oye, esa piedra no ha estado antes allí Aaaaaaah Oye la casa se esta incendiando fuera de brome Sube ve Sube ve Que vamos a hacer ahora antes vamos a ir Esta piedra Oye esta piedra Cuando salio esta piedra Y por que esta aca Que Hay que moverla hay que moverla Pero no puedo subir Mira estoy en la cima de la piedra Ey Epic Dime como bajar del carro por favor La R epic Es verdad amorita Siempre enseñando mi hermano mayor Oye Y si hacemos un pico de piedra No se puede No se puede hacer nada en la piedra Venga aca Sube 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 Ah bueno Espera ven Si Ahora se va a la hora Aaaaaaah Mucho cuidado Mora no entremos al incendio No entremos al incendio por favor No 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 puedo entrar Espérate Ya Creo que eres muy mala eh Ok Mora Tengo una idea Es que te parece si jugamos a lanzarnos del tercer piso Eso es lo que quiero hacer Vamos a lanzarnos de un cohete Si Como Si De un cohete Pero para eso necesitamos pedir fuego Como que fuego Yo no quiero fuego mas No el fuego que ese que acabas de hacer Mira mira voy a pedirlo No entiendo Agarro la tableta No entiendo Y un encendedor Algunas veces Vamos pa la luna Exactamente Ven Sigueme Vamos en pillito Sube Ya deja de saltar Todo sube aca Voy 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 Me duele la cabeza Con pillito nos vamos Vamos con perrito Vamos con perrito Salta 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 Uy me pasé la puerta Mira acá está Agarra un encendedor Que no No como vas a pedir eso Malcriada Agarra Entra Agarra 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 Ahora mira ven Vámonos Donde estas Arriba arriba Mora Ayudame Sube 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 que ya subiste por favor Mora no se subire Mora Ya estas ya estas Ven 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 para aca Ven para aca Voy bonita Ya voy Ya voy Ven Ven Vamos Sigueme Es que se empujea mucho Si a mi tambien Ven mira este coentro Oye Mora Como que me caigo Como que me caigo Ay Dios mio no veo nada Espérate que estoy teniendo traumas acá Espérate No puedo ni subir porque no tengo energía No Tengo los ojos rojos Por que Tu estas viéndote los ojos rojos Yo no estoy viendo nada Ahora Tienes X rey Tienes X rey Si parece que los bebés tienen X rey Quiero agarrar a Quiero agarrar aquí el esto Pero no hay Epoch No se ve Que troll eres Que troll eres Ok ya lo vi Súbete acá Súbete acá Donde estoy yo Ven 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 Acá acá donde estoy baja Donde estoy yo Epi Ah Mora Epi baja Te tengo que caer un problemita Que problemita Ay se cayo Ay Dios mio No pasa nada Epi Me voy sola Bueno no me voy sola No me caí Epi Mora ahora si ya te veo Estas buggeada ahora si Hola maricana Sabes que llamarte Ven acá conmigo Vamos a hacer un licuado de bebe Sabes pensé que sabías la manera mas rápida de hacer morir un bebe en este juego Si Es que justamente eso era Pero no sabía que íbamos a tener X-Ray Eres una troll Eres una troll Eres una troll Los problemas del X-Ray Para venir Sígueme Voy voy Es que no tengo energía hermanita Yo ya se Yo tampoco voy a correr Acá hay agua Ay por fin Ya esta Ve te paso agua Sígueme Voy voy Lo que pasa es que tengo paso de tortuga Soy muy lento Ve agarra esa agua Tómalo Uy gracias Esa es bonita Y ya esta Ven Ahora si Ahora si Subo el perro Ahora subo el perro Vamos Vamos Ahora si conmigo Patacán 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 No te vamos Ay ay Ok Prepárate Epi Que vamos a hacer hermanita Que vamos a hacer aparte de quemarme Prepárate Epi Oye donde se prende esto Y donde Donde esta el enchufe Epi Que vamos a hacer Epi el enchufe Epi Que pasa estoy ocupado Y el enchufe que existe aquí Ya no hay Que Ya no hay nada Lo que dices que hay Ve 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 Sígueme sígueme Lo vamos a jalar Lo vamos a jalar Espera Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Ahí esta Lo prendimos Ahora si mira Prepárate Que pasa Mira Epi Mira Voy a hacer un licuado No no Epi Mora Eres un ¿Por qué te comes Epi el licuado? ¿Me lo acabas de comer? Epi Te comí Te comí Una licuada Ahora amor Hay otra cosa que mate Epi Es que eres un tonto Esa era la manera más rápida Es que Dios Me pensé explicar Tenía mucha hambre Tenía mucha hambre Tenía mucha hambre Mucha hambre Sí Tenía mucha hambre Dios mío Es que ella faltó Te quiere mucho también Te quiere mucho también Te quiere mucho también No yo no Lárgate ¿Qué podemos hacer? No hay llave aquí ¿Qué te ríes? Es que no hay nada Espérate Escúchame Vamos a la podadora Vamos a la podadora ¿Te parece? Ok me parece Pero no puedo salir de acá Epi Ayúdame Vamos vamos ¿Qué estás haciendo? Epi ayúdame No puedo salir Te lo prometo Ay ya salí Vámonos Cállate 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 Ah Hombre ¿Qué tienes? Es un láser Vamos a la podadora Rápido Vámonos morita Que quiero jugar Poder césped Vámonos Espérate voy a tomar agua No puedo correr Dios mío Todo lo que me haces hacer Epi por comerte en la licuadora Ayúdame Tenía mucha hambre Tú nunca me invitas tu comida Nunca me invitas tu comida Mira lo que haces Ahora Amasa Vamos a hacer eso rápido Vamos a hacer eso rápido Dios mío Ven Corre 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 No te vayas a vengar Comiéndome No me voy a vengar Pero avanza Es que yo ando muy hambriento Amasa que yo voy a aburrir No puedo correr Dios mío Ya no puedes ni correr Es que Me quieres el peor No puedo dar ni un salto A ver ¿Dónde estás? Cerca Estoy cerquita Estoy cerquita ¡Ey! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Yo quiero hacer eso! ¿Quieres hacer esto? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, Epi! ¿Te comí? Bueno Me comí a mi hermano ¡Chica! ¡No puedo creerlo! ¡Me comí a mi hermano! ¡No me coño a nadie! ¡No! ¡No! ¡No!